...Ghostring Par, nueve competencias, atención, el juez atento, arranca a los competidores de la novena competencia en la Oro del Par, la partida es bastante pareja, viene rápidamente por el centro Fer a tomar el primer lugar, ataca por la parte externa de la Piu Vela, se acomoda en el segundo junto a la número 6, Carolina Ice en el cuarto, trata de meterse Brushing junto a la número 3, la llegó a Luna Real, más atrás se viene quedando la número 7, la llegó a Reprowring, mientras que Love Legend se ha quedado en la última colocación a unos 7 cuerpos del primer lugar, Fer va a la punta con 2 cuerpos en 23.4, los primeros 400 metros, la Piu Vela, la gigantora esta segunda, en el tercero aparece la llegó a Carolina Ice, en el cuarto intenta mejorar por la parte central de la cancha, la número 3 la llegó a Luna Real, más atrás intenta meterse Brushing junto a la número 7, la llegó a Reprowring, mientras que el 4, Love Legend, continúa en el último lugar, Fer está adelante, la Piu Vela con Alex Intrao, la sigue buscando, la sigue acosando, está cuerpo y medio, en el tercero aparece Carolina Ice, en el cuarto está la favorita Luna Real por la parte externa, luego intenta mejorar por fuera, la llegó a Reprowring junto al 4, Love Legend, y ahora se quedó en el último, Brushing, en 47.4, el parcial para la media milla, Fer está adelante, la Piu Vela la sigue buscando por la parte externa, la favorita Luna Real pasó al tercero, intenta meterse en la pelea, en el cuarto se queda Carolina Ice, al quinto intenta mejorar por el centro de Love Legend, junto a la número 2 la llegó a Brushing, y se quedó el 7, Reprowring, en la última colocación, 1.12 para los 6 furlones, la Piu Vela con Tafir, que se defiende, domina Fer, la Piu Vela trata de acosarla por la parte externa, mientras que Luna Real sigue tratando de meterse en la pelea, dominando el 8, Fer, insiste Luna Real por la parte externa, y viene volando por dentro de los Legends, Luna Real está desplazando, la número 3 se ve a la punta, insiste a los Legends por la parte interna, pero ha pasado a liquidar Luna Real con Víctor Carrasco, ganó Luna Real, segundo de los Legends, tercero para Fir, cuarto, la Piu Vela.